El reloj de pantalla táctil es una herramienta ágil y sencilla que va a permitir al mecánico registrar los horarios de comienzo y fin en la reparación de cada una de las unidades. No obstante eso, también el mecánico podrá registrar tiempos tales como limpieza del taller, asistir a capacitaciones, asistir a otras áreas. Esto es lo que nosotros denominamos operaciones generales. Estos tiempos también deben medirse y gestionarse dentro de la concesionaria de la misma manera que uno gestiona y asigna trabajos a un mecánico para realizar dentro del taller. También otro tipo de información que uno puede tener mediante la utilización del reloj de trabajo o pantalla táctil es utilizar y registrar las demoras que se suceden en la concesionaria. Por ejemplo, registrar las demoras que se ocasionan en la atención a un cliente por falta de repuestos. Un mecánico viene trabajando con una unidad, va a solicitar el repuesto, no se encuentra en stock, debe pausar o frenar el trabajo en esa unidad. Esto termina ocasionando una demora en lo que es la atención al cliente. Es bueno tener esa información a fin de mes para poder gestionar y ver qué se puede mejorar. Por ejemplo, en una reunión entre el departamento de repuestos y servicios se puede presentar este informe y conocer la cantidad de demoras que hubo por falta de repuestos, cuáles fueron los repuestos que no estaban en la concesionaria para mejorar la gestión de compra, tener esos repuestos para futuras reparaciones y atender al cliente en tiempo y forma. También vale la aclaración de que el sistema de pantalla táctil está integrado con el DMS. Esto lo que permite es obtener informes de manera online, así como también poder ver un panel de trabajo de los mecánicos y en ese panel uno va a poder ir viendo en qué unidad está trabajando cada mecánico, si tiene algún tipo de demora o si está realizando algún tipo de operación general.